¡Aaaaaaah! Estoy pidiéndole ayuda a Exocer A ver si me echo una mano, tío Porque, joder Llevo desde... Que he empezado el directo con problemas técnicos Si hasta he cambiado la web, que si hasta se me ha roto la cámara ¡Hola! Hola, Jagger ¡Uh! Ahora sí te escucho Que si salgo y entro, sí escucho Pero cuando llevo 5 minutes Ya no escucho nada Se desconecta... Ostia, cosa más rara Ya En algún momento nos dejará de escuchar, es el tumor Es fuerte, amigo A ver, ¿puedo entrar en vuestra casa? Vaya, buscara Que has llegado antes... Que has llegado después, te estoy explicando Ya Esto es una especie de... Ayuntamiento, digamos... Bueno, o casa común que vamos a tener todos Pero... La idea es después cada uno nos hagamos una base Pero yo estoy pensando en... ¡Es una pocilga! Que de... Ya, de momento sí Pero bueno Vale Luego ya haremos algo más grande, más bonito Vale, me sirve Sí, es temporal Para que vivamos todos aquí, de momento Hola Hay que poner antorchas todo alrededor Porque spawnean un montón de bichos Sí, sí, hay un montón, eh Hay un montón Si os queréis ir encargando... Os agradezco mucho, eh Porque es verdad Voy por mi antorchas Jager, ¿escuchas ya? Sí Pero... Hombre Al rato dejo de escuchar Yo creo que es el tumor en la cabeza Debe ser eso, eh Tiene pinta Qué horror Vaya calvario Eh, hola, Magu No tenéis más que mierda en las cajas estas Bueno, de momento eso lo encontramos Bueno, poco a poco No, no, no hay jarrito Hola ¿Cómo estás? Hola, pues asustado ¿Por qué estás asustado? A ver Porque se me ha dejado de escuchar Se me... El tumor me está afectando los oídos Y de repente Dejo de escucharos Joder A ver, voy a subir ¿Me escucháis? ¿Lo escucháis? Pero si esta escalera no va a ningún lado. Es solo para subir arriba. Lo estoy usando yo para construir. La idea es construir aquí y poco a poco arriba. Arriba vas a tener camas aquí. Ah, mira, se ve mi casa. Voy a talar todos. ¿Ya has hecho una casa? Sí, voy a talar los árboles. ¿Veis esa luz que hay en el precipicio? Sí. Es mi casa. Voy a talar los árboles para poder veros. Voy para allá. Ah, pues mira. Muy bien. Hay que defenderse. Hay que defenderse. Sube. Es una manzana. Me encantan los girasoles. Son mi planta favorita. Mi planta favorita son los girasoles. Eso os lo digo ya como dato de la Super Pop. Dato de la revista Super Pop. Esos son mis árboles favoritos. Son los girasoles. Ah, ya, 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 ya. Vale, todos estos árboles fuera. Y la comida voy a parar ya de comer. Ya me he sacado. Listo. Pero me voy a decir, pero me voy a decir. Pero me voy a decir. No puedo Quiero trazar ahí arriba No, mierda No, no, no Habéis escuchado tirín Debería quedarme cerca de ellos Para saber en qué momento exacto Dejo de escuchar Joder, pero yo quiero limpiar Todo esto, estos árboles Este árbol en concreto Y este, estos dos A ver Hola A ver, voy a limpiar todo esto Con la espada se hace más rápido Sí Aunque esto desaparece solo, ¿no? Quémalos Ya, ¿cómo que lo quemo? Ahora te lo digo ¿Pero cómo quemo cosas? ¿Cómo lo quemo? Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo quemo? Vale En realidad falta algún arbolito más Con fuego, ya, ya Ya sé que las cosas se queman con fuego Pero ¿cómo uso el fuego? Es que De verdad, ¿eh? Mechero ¿Yo qué sé el mechero? ¿Te puedo hacer un mechero? ¿Cómo se hace un mechero? ¿Cómo se hace un mechero? Voy a prenderle fuego a todo ¿Cómo se hace un mechero? Con hierro Hace falta hierro Vale Vale, vale Eso es un buen objetivo Tener fuego Y cuando me vea preparado Me doy una volta Me doy una volta por ahí A ver quién anda ¿Por dónde? Voy a pegar esto Vale Eh, más Estos árboles de aquí también están jodiendo Ah Puto ¿Se me ha roto? Ah, no, no se me ha roto ¡Que te mueras ya, cabrón! ¡Cerdo cabrón! ¡Cerdo cabrón! Necesito una cama ya Necesito una cama Inmediatamente ¿Qué pasa? ¿Esto se puede comer? Algo malo suena Algo malo pasa Mal rollo Algo se ha desconectado Voy a preguntarle Si tienen lana ¿Veis que suenan? Ah, eso es del Discord, ¿no? Espera ¿Hay lava? ¿Qué es eso? Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis? Debajo del árbol Eh, ha desaparecido ¿Lo veíais? Era como lava Era pequeña, pequeña lava También me gustaría También me gustaría construir un puente Voy a construir un puente Entre los dos reinos A ver Voy a coger toda la maderita ¿Cómo se puede hacer muchísimo? Más rápido ¿No? ¿No se puede? Vale Gira sola Ahí Está aquí Hola pequeño Bicho Que eres Espera Vale Que lindo Hola, cerdito Vale Voy a construir un puente Vale ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen las escaleritas? ¿Cómo se hacen las escaleritas? Para quitar Shift y click Vale Ah Claro Con forma de escalera A ver Vale No me voy a ir hasta mi casa Voy a hacer lo que Voy dominando ya Vale Vale Entonces si yo cojo esto Vale Pero yo quiero mucho más Tengo que andar poniendo todo así Vale Está bien Pa, 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 pa Vale Ahí está mi muerte Es donde me he muerto Esto lo mejor es hacerlo con muchísima calma O sea Este juego no se puede estar agobiado De ningún modo Este juego es para estar relajadísimo Constantemente Constantemente relajado A ver ¿Cómo puedo? Que pongas eso ¿Por qué se come la manzana? Que no te Cómete la puta manzana ya Y déjame en paz ¿Por qué tengo la manzana cogida todo el rato? Vale 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 ¿Y ahora? Un poquitito más Un poquitito más Así Pulsa shift Si tú me lo dices Yo lo pulso No tengo ningún problema Ningún problema ¿No puedo poner otra esclerita más? ¡No, hombre, no! Vale, vale, vale No pasa nada Pongo aquí Bueno, realmente se lleva por el agua Pero vamos a hacer otro escaloncito más Perfecto Vale Y hay que llegar hasta ahí Buah, paso a hacer todo, ¿eh? Voy a hacer así, mira Hago así Y ahora es de tres Es como arquitectónico Y ahora de uno Ya está Ahora de uno todo el rato ¿Qué suena? ¿Qué está sonando? Joder Ya, de chill Este es ultra chill Clic más shift en la mesa de crafteo Para cogerlo todo de golpe Ah, pero yo lo que Más Más que eso Lo que yo quiero Es Poner más O sea, si yo quiero hacer 50 escaleras No tener que andar clicando Muchísimo, ¿sabes? No tener que andar poniendo Más ahí A fuego Gordo pulsa shift Mientras estás encima de un bloque Para no caerte del Joder, nos gusta el shift, ¿eh? Vale, vale Que pulse un shift ¿Que le de a shift para qué? ¿Para qué era? Debería haberte escuchado Debería haberte escuchado Debería haberte escuchado, la verdad Te he escuchado ¿Y ahora qué? No te he escuchado Y ahora pago las consecuencias Por lo que parece ¿Shift para qué? ¿Para qué era lo del shift? Te agachas y no caes por los bordes ¿Qué está pasando? Alguien se está volviendo loco En el Discord Ah, vale Falta Falta esto Tienes que se caen ya No Ciérralo ¿El qué? Dos y Q ¿Cómo que dos y Q? ¿Eh? Oye muy bonito el puente Pero no parece que estés en la jungla Que no, estoy en la jungla A ver Así ¿Y ahora? Así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pone boca abajo? ¿Quién? Algo Algo estoy haciendo mal Para que se ponga boca abajo Vale Vale, ya acabo Ya acabo El fucking puente Venga Pum Lo cojo Pam, 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 pam Ah, que hago cuatro de una Perfecto Pum Y esto aquí Pin Y nos vamos Nos vamos El bonde está construido ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan amoroso? Hmm Hmm Algo falla Ah, falla esto Ahora es perfecta Ahora la simetría es Sencillamente Perfecto Ah Ah, no Vale Listo Voy a verles Hola Joder Ya vuelvo a no escuchar nada Ya vuelvo a no escuchar nada Tío Ahora vengo Tío Es un coñazo que flipas Lo de no escuchar nada Es lo peor Es lo peor Es lo peor Cierra Discord ¿Hará algo eso? Bueno, voy a ver Mono 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 Pero es que en Discord No me sale nada rojo Le voy a decir Es que me está fallando Todo el rato Si le doy a F11 Se descongela ¿Lo veis? A lo mejor así funciona A ver Reseteando el F11 No Hola Joder No escucho nada No escucho nada El tumor de la cabeza El tumor de la cabeza El tumor que tengo en la cabeza Me impide escuchar claramente Es dentro del juego A ver Espérate No No rayes ¿Dónde se ha dado la pantalla completa? Opciones Personalizar respecto Gráficos Calidad Para no darle click Todo el rato En la mesa De craft O mantén El click Izquierdo Y Arrastra El cursor Con el click Mantenido Punto Saluditos Y Un besazo Princesita Mi uica Vale, vale No escucho nada El tumor en la cabeza Me impide El tumor en la cabeza Me impide escuchar Estoy lidiando con ello No lo escucho Estoy sordo Tío Es jodidísimo Esto es una mierda Son problemas Es como enfrentarse A cosas Imposibles de pelear Que sí, que sí Que le doy al F11 Y a vosotros Se os congela el frame Mira, yo lo estoy moviendo aquí ¿Ves? Se os congela Que flipas ¿Por qué le ha metido un barco? Chaval Qué horror Ya, ya Estoy preguntando A Xocer Tío Pero es una jodienda Que flipas ¿Qué es esto? ¡Vamos, mi boy! ¡Vamos a atacarme! Oye, Jägger No sé si lo sabes Pero si mantienes el shift Mientras estás en un bloque Como resultado Te como toda la polla También para craftear Si arrastras los bloques Manteniendo el click izquierdo Se dividen directamente Se dividen Dividen con VAA Vale, vale No escucho nada Estoy sordo Tío, es un horror En plan, este juego es para socializar Y no puedo escuchar a nadie Eso es una mierda Que flipas Prueba a capturar el juego Si el problema es que les escucho Y luego dejo de escucharles Ese es el problema Ese es el problema realmente Ellos te escuchan Ellos a mí sí me escuchan F3 más T Espera, no toques nada Eso ya lo he hecho Y se me ha chapado el juego A ver, me han hablado Mira la fucking technology Voy, sí Voy a ver Sí, en Discord La configuración del mod ¿Dónde se mira eso? Dice que le pase una captura De lo que me parece La configuración del mod ¿Qué es la configuración del mod? Blanc ¿Dónde está eso? ¿Dónde se mira eso? Eso es para plantar árboles, ¿no? Sí Hola, estoy sordo Ahora aquí Feo de cojones Hay manzanitas aquí Mientras tanto, al menos Yo qué sé Voy a comer un poco Pero es que es muy loco, tío Es muy loco Quita el Lemur Amore Sí, sí Pero sí es que da igual Ey, ¿esa torre? Voy a ir ahí Voy a ir ahí Cuando consiga arreglar esto De escuchar a la peña De verdad Tienes todo nuestro apoyo, papi Regálame una sonrisa Que si drivers Que si mods Que si capturas de no sé qué Que si drivers Dispositivos de audio Yo quiero construir mierdas En el Minecraft Por favor No quiero estar atrapado En esa telaraña de vergas ¿Qué cojones? Sí sale el micrófono Sí sale el micrófono Es loquísimo, tío O sea, me parece loquísimo Me parece demencial Y de mal gusto Para todos los humanos Es lindo Esto me lo puedo comer Buah, tío Seguro que es una tontería Simplísima Pues es posible Pero ellos están progresando Están haciendo su vida normal Y yo estoy atrapado En esta mierda De verdad Ah, la tecnología Siempre dando problemas Siempre dando problemas La tecnología Siempre dando problemas Siempre dando problemas Siempre dando los problemas Que da la tecnología ¿Qué horror es esta verga tecnología? ¿Dando un palo de gratis? No, pero realmente Es una verga un poco desagradable Quita los cascos De la tarjeta de sonido Y ponlos directamente al PC No, no se puede Porque es clavija de Jack Además tendría que configurar Todo el sonido De todos los programas Si conseguir hacer eso Es que no puedo Sale el server Y vuelve a entrar Que sí, que sí Que eso lo hago Tardo 10 minutos en hacerlo Y les escucho 5 minutos Y vuelve el mismo problema otra vez Mira, tío Les está quedando una casa preciosa Están usando bloques de madera De verdad Sin procesar Man, eh Es que man O sea, es que man A ver cómo se ve mi casa Bueno Está bien Me han hablado, eh Pero no es una solución No me dice nada No me dice nada Sosser Ya estoy preguntando Al soporte técnico Estoy preguntando A Xoce Chaval Qué loco, eh Es que es loquísimo Es que es un problema Loquísimo Ellos me escuchan bien ¿Por qué yo no los escucho a ellos? A ver Voy a ir cambiando Estas vergas A ver si por lo que sea Les escucho Hola, Paul Espera, estoy haciendo Estoy haciendo Pruebas con los oídos Tú Háblame Oh, dime A ver No, eso es audio input Es output Nada, nada, baby Nada, baby No va Y ahora encima No me escuchan Qué dolor, tío Qué dolor de huevos Espera, te voy a chapar Ah, tenía el Lemur puesto Ah, no lo había quitado Oh, Dios Es loquísima, eh Está entrando Vale Hola Espera, Jager Que este es nuestro No lo mates, eh Vale ¿Me escuchas? Sí, sí Ahora sí te escucho Pero durante un ratito ¿Quieres que haga algo? ¿Lo traigo? ¿O me voy? Espera, vamos a hacer Vamos a hacer una Para encerrarlo, ¿vale? Venga Me va a matar ¡Eh, está escapado! A ver Bueno, un barco Espera, le metimos un barco Jaja ¿Qué ha pasado? ¡No, Paul! Que había que revivirlo No, Paul Me va a matar a mí también, eh Que no, que no ¡Ah! Sí Tengo un minuto Para que me reviva No, me muero Te revivo, te revivo ¡No! ¡Ah! 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 ¡No mueras, Jager! Perfecto Perfecto Es Nadie me va a revivir ¿Por qué está tan alta la música? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, por favor! ¡Aaah! 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 Looping 25 subs Dios, muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jager! ¡No sé volver dónde estábamos! No hemos muerto No hemos muerto Y ya sabré dónde estábamos ¡Ah! ¡No, mierda! ¿Tú no sabes las coordenadas? ¿Cómo? ¿No sabes las coordenadas, no? No, 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 no Pero Mira Pero creo que me sale ¿Dónde he muerto, no? ¿No te sale como un gran palo celestial? Pues la verdad es que no ¿No te aparece aquí? ¡Ah! ¡Sí he perdido el equipo! ¡Aaah! ¡Aquillo, no! ¡El rayo! ¡Vamos, burrito! ¡Has conseguido un caballo! ¡Corre! ¡Ah! ¡No, que te matan! ¡Corre! ¡Aaah! Joder, qué pesadilla estoy pasando con el audio Es que el tumor me afecta los oídos Y tengo una especie de sordera crónica Joder, pues estás jodidísimo ¡Aaah! Ese tumor hay que operarlo ¿Qué es esta vaina? Nos persigue una araña albina, eh Ah, creo que eso no podemos atravesar ¿Que nos estás siguiendo qué? Una araña albina ¡Aaah! ¡Qué monstruos! Eso no suena bien ¡Ah! ¡No me da la boca! ¡Ah, setitas! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Lupin! Increíble Muchísimas gracias En este rato de... Sí, medio muerta, eh Puede que me muera en cualquier momento ¡Aaah! A ver Vamos a subir aquí arriba, sí Sí, sí Tú tenías una casa por aquí, ¿no? ¡Ay, mira este edificio! ¿Esto es tu casa? ¡Aaah! Eh, no Ojalá ¡Hola, vente! Vamos a investigarlo ¡Ay, no, no, no! ¡Hay bichos! ¡Hay bichos! ¿Qué es esto? Son cerditas ¡Eh! ¡Ah! Es una de estas de... ¡Mortos, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Los orcos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Y me está sonando un piano arriba ¡Aaah! ¡Majichi! 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 No ¿Te hagas ir? Estoy aquí Te veo, estoy arriba ¡Me he tumbado! ¡Cuidado! ¡Le he matado! ¡Aaah! Nada, me va a matar Son muchos Me tengo que ir, Majichi Tengo que velar por mi vida Toma tu un pojo Y el piano este es súper chill sonando, ¿sabes? Es que de verdad O sea, que aparece ¿Dónde me he muerto? Tengo un palo Vale, tengo un palo Ahora, todo acaba de mejorar ¿Puedes pegar con un palo? Pregunto ¿Puedes pegar con el palo? ¿Puedes dar con el palo ¿Puedes pegar a la gente? Sí, ¿no? Hace años, ¿eso? ¡Aaah! Tú, estamos lejísimos, ¿eh? ¡Aaah! ¿Y para qué estoy yendo yo para allá si realmente no tengo nada? Ah, bueno, sí todas mis cosas, claro Esto es muy lindo, ¿eh? ¡Aaah! Salvo por estar muriendo de hambre bastante lindo Esto me lo puedo comer No ¡Aaah! No, va a estar sonando esos 50 minutos 25 subs ¡Ja! Increíble Mono saltador, güey Mono saltador siempre al poder ¿Y por qué querían un zombie? Eso es miel ¿Por qué querrían un zombie? No entiendo Voy a matar a este cerdo Ah, conejo Lo siento, bebé Me voy a morir de hambre Es que tampoco encuentro frutas Wow, ¿qué es eso? Estamos lejísimos pero lejísimos del respawn Ah, ha inundado todo esto, ¿no? Mierda Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me lo voy a montar aquí mismo Me lo voy a montar aquí mismo Estoy por cambiar la casa Pero también quiero luchar por lo que es miel Tienes que crear algún tipo de culto Sí, 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 sí ¿De culto? Ya, me gustaría hacer a mí O sea, a mí me gustaría hacer un una fortaleza del terror Eso sí me gustaría Eso me gustaría bastante A ver ¿De dónde coño estamos, tú? Pero que estamos lejísimos Ni siquiera Ni siquiera estoy seguro de que ahí sea donde me he muerto Pero creo que sí Estoy a punto de morirme otra vez Y el laberinto Sí, sí, sí Quiero hacer un montón de cosas Pero es que no sé dónde está nadie, ¿sabes? Es muy importante construir las cosas en un sitio Estoy muerto Voy a tomar burbudo Mátenme Voy a morir ya Uf, chaval Mira, ahí están las muertes Vale, se están muriendo los zombies Voy a hacer una cosa Este parece ser el respawn, ¿no? Aquí va la gente que se muere, ¿no? Entonces, a mí me gustaría construir la casita cerca Pero también me gustaría colaborar con la peña Y es que no encuentro a nadie No encuentro a nadie Hay una manera como de hacer zoom, ¿no? De hacer un zoom Este sitio es precioso, ¿no? Hay una manera como de hacer un zoom, ¿no? La C Ah, sí, mira la C C de zoom, claro ¡Fu! 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 ¿Ves? Y ahí me he muerto Y eso está a 840 metros 3954 metros 18626 metros ¿Qué? Vale, eso es una travesía Menos mal que me he muerto antes porque si no me hubiese quedado por el camino Vale, vamos a ver Vamos a organizar todo esto ¿Dónde está la peña? ¿Cómo encuentro a la peña? Pide que te hagan TP No, no, no Hay que saber aquí ¿Dónde encuentro a la peña? ¿Cómo sé dónde está la peña? Voy vagando solo Si yo lo que quiero es construir algo increíble Ese es mi mayor deseo No quiero estar vagando solo Mez moscada Me la como ¿No me la puedo comer? No me la puedo comer, vamos No me la puedo comer ¿Dónde está la peña? Si es que no veo a nadie Mapa ¿Cómo se mira el mapa? ¿Por qué pone Minecraft? ¿Arriba veis que pone Minecraft todo el rato? Cada cosa que veas pone Minecraft M Jäger, tengo una pregunta de vida o muerte ¿Se puede hacer el champiés humano estando solo? ¿Sí? No No ¿Sí? No Se puede hacer el uroboros El uroboros sí se puede hacer Sí ¿Calabada? Se puede hacer el uroboros Eso sí Oye tío, pero vamos a ver Esto es gigantesco ¿Dónde está la peña? ¿Cómo puedo llegar a la peña? Que eso está a 18.000 metros O sea que eso es toda una travesía Es una travesía llegar hasta allí ¿Sabes? J O O Vale Y me está dirigiendo hacia Vale, vale Ese espacio que no sé Cuidado princesa Esquiva está ahí Perdón te la metí por el culete Puedes mandarle un mensaje a tu puta madre Sí, claro Adiós mi baby O sea, ¿por qué puedes acercar tanto un El mapa Que no tiene sentido Esta imagen Pero no puedes alejarlo más Siendo que es un mapa Gigantesco El de Minecraft ¿Por qué tan lejos? Pues no lo sé Me gustaría ver los alrededores Voy a aprovechar Voy a vagar por ahí Voy a descubrir Nuevo Mundo Vale Lo ideal sería conseguir Al menos una espadita Al principio Os voy a talar un árbol A puñetazos Y me voy a craftear algo ¿No? Comida me va a hacer falta No, me están disparando Comida me va a hacer falta Eh... Buah, chaval Yo quiero hacer una casa enorme Yo quiero hacer un laberinto enorme Quiero encontrarme con alguien Me han matado Y de repente estoy en la nada Sí 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 Vale La cama ¡Ah! ¡Muerte! Lana Huevo Más lana Vale Voy a matar a las ovejas Necesito tres de lana Para tener una oveja ¿Dónde hay otra oveja? Y entonces sí me compensa Hacerme el recorrido Hasta mi casa O algo así ¿Qué es eso? ¡Aaah! Ah no Es que estoy buscando Estoy buscando Para Una tercera Oveja Pero No sé ¿Dónde coña Bueno, yo voy a seguir Claro Es que seguir hacia dónde, tío Yo creía que ibas a estar juntitos Pero por lo que veo Estas distancias son Ultra kilométricas Básicamente me he perdido Vale El único destino que tengo Es donde me he muerto antes Así que voy yendo hacia allá Correr cansa, ¿verdad? Correr no es bueno, ¿no? Te da hambre ¿Eh? ¿Dónde había una ovejita? No lo he visto ¿Había una ovejita por ahí? ¡Ah! ¡Ja, ja! Ven aquí ¡Cálleguarra! Vale Ya tengo para construir una cama Ya si me muero Aparezco en mi putísima cama Lo que pasa es que Perchita ha dicho por el chat Estáis lejísimos Y eso no parece que sea bueno Y eso no parece que sea bueno Que estemos lejísimos Porque no puedo correr más No puedo correr más Chill, chill, por favor Música chill ¿Cómo puedo hacer ahora para llegar hasta ahí? Tío, la música Ahora no es nada A mí me gustaría Estar en Arropado por una comunidad Arropado por una comunidad Voy a ir corriendo hasta el lugar donde me muerto Van a ser varios días Va a ser... No, a un caballo tienes que domesticarlo Y creo que hacen falta zanahorias O no sé qué No tengo ni idea Chaval Vale, pues empieza la travesía La vuelta a casa Y sería bueno encontrar a más peña por el camino ¿Qué es esto? Pues esto es una travesía Ya empezaremos a construir cuando... Cuando llegue arriba O sea, cuando me asienten a algún lado Tú eres tonto Este es el tío tonto Que no aporta nada Tú no aportas nada Tú no aportas nada Perdón, estoy bien en caballo Solo necesitas darle clic derecho Para andar necesitas luego una montura What's up? Con lo que me ha gustado construir Los dos minutitos que he estado construyendo Antes de empezar otra vez con la pesadilla del audio Me los he gozado Me los he gozado Una pesadilla Esto es una pesadilla Mata cerdos Espérate si tengo comida Tengo bien de comida Tengo más o menos bien de todo Me faltan herramientas Ah no, espera Comida no tengo una mierda Comida no tengo Si debería matar algún cerdo O construirme un horno Picando piedra Los mulos Se tropezó con una piedra Romana El siglo I Después de crento Es que encima No veo construcciones No veo como nadie Que me indique Algo que me indique Que ha habido alguien ahí Todavía no he llegado Donde me he muerto antes Eh, son plantas carnívoras Eh, que me ha quitado vida Las plantas carnívoras Me ha quitado vida una planta carnívora Buah, chaval Hasta llegar, eh ¿Y por qué no corres? No corre Se ha cansado Pero come Ya sí, pero que no hay comida Si yo comería Pero no tengo comida A ver, venga Voy a construir un piquito Con ese piquito Voy a picar piedra Con esa piedra ¿A quién no le va a gustar? Un papisterio romano Del siglo I Después de Cristo A ver, a ver Con esto Voy a construirme Un pico O sea, no Ahora con esto Una mesita de crafteo Con la mesita de crafteo Con la mesita de crafteo Me voy a construir Un pequeño pico de madera Palos Para eso necesito Palos Los palos Que pongo aquí Y con esto Ahora pongo Un poco de palos Para tener un pico de madera Ahora con el pico de madera Y con el hacha de madera Puedo, gaba Debo guardar más madera Más rápido Vale, a ver Vale, esto ya es piedra Bueno ¿Dónde está la piedra? Ok Haz un bote y vete por el río Ya, eso no estaría mal Aunque no sé cómo se hace un bote Pero sí Eso sería bastante más cómodo La verdad Dios Tardo siete siglos En picar esto No La cama La cama no La cama me la estoy ahorrando Bueno Realmente Puedes hacer la cama Dios Ahora para salir Puedes hacer la cama Y luego Llevártela en el bolsillo ¿No? Por así decirlo Te la puedo llevar En el bolsillo A la cama ¿No? No O sea, si la rompes Ah, se rompió Ya, pero luego Vete tú a saber Cuando consigo otra cama Venga, vale Me voy a graciar una cama Tiene sentido Además ahora vienen Los bichos malvados Los bichos malvados Vienen los bichos malvados Cama es Madera, 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 madera Lana, lana ¿No? Bueno, si lo miro aquí Horny Ah, no Vale Es Quita, quita, quita Es Madera, madera, madera Lana, lana, lana Vale Hijo de puta Te pires, cabrón Puto cabrón Es que sube, eh Que sube el cabrón Que te vayas para abajo Vale Una Dos Y tres No 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 Esto es un dormendo Ah, bueno, y por supuesto Ya no escucho a nadie, claro Se me había olvidado Tío, que no escucho a nadie Mira, hemos destruido aquí algo muy rápido, ¿no? Tío, que vuelvo a no escuchar a nadie, tío Esta no es la casa Esta es la misma Eh, esta es la casa Oye, yo no os escucho, eh Vuelvo a entrar la sordera ¿Habéis teletransportado la casa? Increíble No, no, estoy sordo No os escucho a vosotros O sea, si reinicio Cuidado, un bicho asqueroso Qué mal, no escucho nada de nada Estoy sordito Se me escucha súper raro Qué heavy Es loquísimo Es loquísimo Es sencillamente loquísimo No puedo, ¿eh? No voy a lidiar con esto a las once de la noche Llevo cuatro o cinco horas de problemas técnicos, tío Está siendo jodidísimo, tío Está siendo muy jodido Eh, a ver Voy a hacerme una casita de barro Y a dormir Ahí Hola Dale al tap ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el tap? No pasa nada en el tap ¿Qué pasa en el tap? Tap Además dicen que se me escucha rarísimo Esto es muy loco No, no, no No, no, no No voy a seguir otra hora más de problemas Ya mañana por la mañana Mañana por la mañana Durísimo Durísimo Qué rabia, ¿eh? Qué rabia No haber tenido un streaming Tranquilito y en paz ¡Azul! ¡Azul! Gracias.